¡Mortífero ataque de milicianos de Al-Shabaab contra un hotel y restaurante de Mogadiscio! Al menos siete personas han muerto y una veintena han resultado heridas. El blanco de los terroristas, el conocido hotel Bisbiu de la capital somalí y su restaurante, en la playa del Lido. Al reivindicar el atentado, Al-Shabaab, grupo islamista radical afiliado a Al-Qaeda, elevó el número de fallecidos a 20, algo que las fuerzas de seguridad han negado, calificando la información de exagerada. Los asaltantes detonaron al menos un coche bomba en las inmediaciones del complejo hotelero. Después entraron en el recinto disparando contra los clientes.